Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, un hueco, un hueco, un hueco, un hueco, un hueco, amigos! Vamos sufriendo ahí, eh Ahí vamos sufriendo un poquito ¡Uy, uy! Mire, 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 mire lo que patina Uy, es que este terreno está súper inestable, amigos Es que aquí, es que esta, esta ruta Esta ruta está jodida, mira La, la carrocería va a llegar con esas varillas súper flojas De estar para allá y para acá ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos! Amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy Acá en el American Track Simulator De regreso en caravana Claro que sí, ustedes dirán ¿Por qué otra vez la T-800? Bueno, es porque en este caso el dueño propietario El que modifica los vehículos Ya ha hecho unas actualizaciones Que pues en el video nos las va a ir contando Y pues hoy también tenemos una acompañante Que hace rato no la teníamos por acá ¡Andrea! ¡Hola, Andrea! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos, claro que sí Estamos súper bien Gente Y pues vamos a estos Vamos bien hoy full con carros, ¿no? Sí, qué carritos más gomelos Aner lleva varillas Por acá Andrea lleva tuberías Y yo llevo bulticos de café, papá Ahí vamos carpaditos, toda la cosa, toda la vuelta Hoy con una rutica, todo terreno Las margaritas, las margaritas hasta finca, finca Camilo Rutas, perdón Ahí está, encendemos el carro Calienten ese motor ustedes también, muchachos A ver Venga, voy a recalcar que parceros en remolques gratis En la descripción les va a quedar el link donde está el trailer ubicado Listo Ok amigos, pero no en la descripción de mi video En la descripción del video de Daner Yo les dejo el canal de Daner Para que vayan, se suscriban, activen la campanita De notificaciones al igual que el de Andrea Así que pues, ahí ustedes amigos van Lo visitan y de esa manera Podrán descargar Ahí está Vale amigos, yo ya calenté Ahora sí Y nos fuimos Uy, espere, ¿por qué no? Fuimos Uy, espere, ¿por qué no prende mi cámara? Eh, Ave María, ahorita mi cámara, ¿qué le pasó? Espérenme un momento Ahora sí Ahora sí amigos, ahí la tenemos, ahí la tenemos Vámonos Dale Andrea Primero las damas, dicen por ahí Salimos a la izquierda Ah, bueno Le doy para atrás Ah, bueno Ahí está Ok amigos, ¿cuántas toneladas? Yo en mi caso llevo 55 toneladas Creo que Andrea también, ¿no? Sí, 56 ¿56? Yo también llevo 56 Uy, papi, pero amarillas que usted lleva, ¿qué? Yo pasé filas de 550 Eh, Ave María Y cambió de 18, mi viejo Yo llevo 13 velocidades Creo que es para la... Si no estoy mal, para la izquierda Creo que es para la izquierda Te dije que a la izquierda Bueno Bueno, empezamos bien, ¿no? Con la salida Con la salida Dijo a la derecha No, no, yo dije Yo dije a la izquierda o a la derecha, Daner No sé, es que mi GPS me marca a la izquierda Es que el GPS está raro El GPS está drogó y está perico, dijo Daner Está perico, dijo Daner Ok, amigos, aquí vamos Ahí estamos Encendemos direccional, papá Ojito que empezamos con subidita Ojo, amigos Ojo Esta T-800 Pues... Uy, qué empresa para hacer ruido, amigos Yo sé que más de uno ya lo habrá dicho ahí Ya lo habrá pensado viendo el video Uy, yo estaba, era estresado No, papi, Jafor no lo dejó meter Daner ahí, bueno Ay, ya creo que Andrea se colgó Espere que eso toca con impulso Ojo Espere que eso toca con impulso Espere pues, Daner ¿Está levantando? Va, me voy yo por el otro lado Vámonos Ahí va de jalonazos Pero va haciéndole En cuarta Aquí me tengo que amarrar Amárrala bien porque esa 56 le pesa Dios mío, Dios mío, Dios mío Vamos Vamos Uy, un hueco, un hueco, un hueco, un hueco, un hueco Amigos, vamos sufriendo ahí, eh Ahí vamos sufriendo un poquito Uy, uy Dios mío Uff Ay, ¿qué pasó con Daner? Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Daner, vamos, vamos, vamos Papi, ya, ya, ya La tuve Bueno, muélese ya Yo ya la coroné, ya la coroné Uy, es que esa parte está jodida, eh Esa parte está complicada Ah, ¿se le metimos muchos pesos o qué? No, no, no Está bien, está bien Yo, yo, parce Me fui en segundita Y luego, pim, primera Y lo amarré, papá Sí, fue bien, sí No, y eso que yo lo alcancé a bajar Y, no A ver Vamos, vamos, mijo Ágale, ágale, ágale Dele, Daner Dele, dele, Daner Dele, Daner Uy, papá No jodas, Daner No jodas A mí sí me alcanzó a levantar un poquito ahí Epa, epa, epa Ahí viene la de Andrea Ahí viene la de Andrea Ay, no Se les quedó la mula, papá Se les quedó la mula Y entonces Dios mío Va a tocar que Pararnos por aquí Yo la agarré con impulso Y luego lo cae ahí Intentó quedarse Es que lo jodido Es que tiene huecos Y pierde tracción Sí, y pierde mucho Y comienza a jalar Comienza a jalar Ok, amigos Miren la carretera que tenemos aquí ¿Qué pasó, Daner? Está muy callado hoy, hermano Está muy callado Y eso que... No, par Dele en primerita, parce Eso funciona también, ¿eh? Que le des en primerita Y dele, dele, dele con calma Dele con calma En primera Pura primera Y así Dele, pues, mi hijo Dele, dele, Daner Dele, que ahí no se rinde Dele, 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 Daner Dele, 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 dele Amarrarse desde el inicio Funciona Yo no confiaba en esa estrategia Pero sí que funciona Vale, mira Mira, funcionó Le funcionó, le funcionó Ya la va a coronar La va a coronar Ahí la va a coronar Andrea Ah, Andrea le va a tocar Que agarro Segure, asegure La asegure, mi bro Qué belleza Ahí va, ahí va Andrea le va a tocar Que... No, es que la tuya Sí, no Toca que la agarres Desde el inicio Se está levantando Sí, es que se levanta Es que... Uy, se levanta demasiado Ahí, mira No, te va a tocar Que agarres impulso Así como hizo Daner Ahí no te va a salir O si te sale Mejor dicho Te sale mañana Asegúrala y dele Para arriba Vámonos Suavecito, Daner Suavecito Mientras esperamos A Andrea Bueno, yo voy aquí Como a dos kilómetros Por hora Igual porque estos Estos huecos Están jodidos Dale, Daner Oiga, Daner Yo creo que está ocupado Porque se viene chateando Yo creo que... No, 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 no Y bien Aquí voy pendiente Ah, bueno Estoy mirando ahí Que si puedan salir Parceros Ah, ok Me extraño Bueno, papá Ahorita llegamos A ese pedacito aquí Que es como de trocha Ojito Acá es donde vamos A evaluar Si quedó Mela Ahí golpeó un poquitico Pero es que es entendible Vamos a meternos De primerita, papá ¡Ay! Papi, a patinar A patinar Ojo Ojo que ese terreno Está liso Ojito, ojito Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ojito, ojito, Daner Ahí Voy saliendo Voy saliendo Dale, dale, dale Salió Ahí salió Ok, amigos Es de la mag Es de la mag Espérenme Dejame pasar Es de la mag Mire, mire, mire Mire, mire Mira lo que patina Uy, es que este terreno Está súper inestable Amigos Es que aquí Es que esta ruta Esta ruta está jodida Mira, la carrocería Va a llegar con esas varillas Súper flojas De estar para allá Y para acá Ok, ok Patinando, patinando Patinando Tocó metenle diferencial Uy, la ruta no es No es cortica Aquí en este pedazo La ruta no es corta, papá Aquí es Es bastante Complicadito Dele, Daner Dele, mío Dele No, ahí voy Ahí voy, mío A ver Ya he llegado Se tocó activar diferencial, ¿no? Sí, sí Todo acá Vamos a desactivarlo A ver Ahí lo desactive A ver qué tal se comporta Sin diferencial Pero creo que Creo que es más breve Uy, uy Ojo con este hueco Acá adelante Dios mío Es que si no se agarra despacio Uy, hermano Qué hueco Mira No, acá le casquea el bumper Es que hay unos huecos Increíbles acá No, aquí uno le casca Sí Ok, amigos No, ahí está Ok, ya no Sí, tocaba ponerle el petrolero aquí A ver, ahí está Eh, dale, dale, dale Puede adelantar Ahí puede adelantar Uy, qué huecote Sí, ahí hay un hueco gigante Pilas pues ahí en ese pedazo Uy No, yo que quería mandar a alguien Yo que quería mandar a alguien Adelante Mira, terminé yo de primero, eh Dale, dale, dale Uy, hermano Qué manera en la que patente No, activa el diferencial Activa el diferencial Y eso sale Yo voy sin diferencial, papá Lo voy a ti Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Pura primerita, ¿no? No me metí en otro campo Sí, sí Eso para qué darle más rápido, hermano No se pone a darle más rápido Y esas mulas en estas carreteras nunca van No, ya vamos de 56 Ay, es que con 56 toneladas Claro Estamos demasiado pesados Mira, 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 mira Mira cómo se hace para un lado ¡Vámonos! Actiamos el modelo No daño, ¿no? No, mejor, mejor Y poner toda la intensidad de frenada Abajo Abajo Porque estos carros casi no frenan Digamos, Jeco Lo que... Esa fue una estrategia que él siempre me dio O sea, para él hacer los videos tan realistas Y pues ir súper despacio Él le ponía la intensidad de frenada abajo Y con eso tenía que empezar a frenar desde muy atrás Freno de motor De todo Le tenía que poner Claro Amarrar el carro Porque si no se desboca Claro Esa semana que grabamos en el C70 Ajá Cuando tenga la frenada abajo En esa bajada Claro Y ahí nos había tocado que iba súper despacio, hermano Así que eso es lo que vamos Eh, amigos Vamos frenando Escuchemos ese freno de motor Yo le tengo activo lo... O sea, la red... Le bajé un poquito lo de la suspensión Por eso también me he saltado mucho Porque le bajé un harto lo de la suspensión La estabilidad Claro Sí, sí, sí Api, yo venía... Yo venía escuchando a melodía de freno de motor Que tiene esta mula Dios mío Ebe raquera Y empezamos a descender Sí, vamos Aquí voy bajando Apurito freno de motor Y atrás traigo a Daner A buen paso venimos, ¿no, Daner? No, Daner viene el molado Sí, Melo, Melo Vamos bajándole Escuchando el frenito de motor No les sale ahí también Daner vienes burlado, mano Ok, aceleramos Daner me apretó la bajada, mano Sí Ahí vamos, ahí vamos Frenito de motor Ah, nos queda 56 toneladas Se empujan Escuchemos, amigos El freno de motor Y de paso el motor Ahí lo tienen No le escucha como un sirvadito Sí, sí Subidita, Aner Ya, va, va Apretando Ahí viene Andrea Allá viene Andrea, amigo Vea la caravana, papá Ahí estoy Voy en tercera Y para arriba, campeón ¿Dónde estoy? Ahí La revolucionamos un poquito Vea, qué felita Qué fiesta Qué belleza de convoy Que nos estamos haciendo No, y eso que faltó Alerta y Oscar, hermano Amigos, pero pues Es prácticamente culpa mía Porque yo amanecí enfermo, amigos Y fue por eso que no No pudimos reunir más Más personas Porque alerta sabía O sea, él sabía de esto Solo que pues obviamente Pasar de las 8 A las 11 Y a decirle Pues ya obviamente Él se compromete con otras cosas Claro Es que Aquí voy Aquí voy a fondo Papá Y entándole Dígalo Yo también tuve suerte Porque a mí se me fue el internet Antes No Unos porque no tuvieron suerte Y Andrea Porque tuvo suerte Con lo de Haberme enfermado Uy, uy, uy Uy, papá Si no se amarran ahí Valieron ¿Oyeron? Danner, Danner Si quiere, adelanteme Si quiere, adelanteme Si traen Mucho impulso, hermano Adelanteme No, mano Es que está muy jodida Esa curva ahí Uf Qué repecho este No, no Yo no Yo no Danner sí se quedó Uy, hermano Sí, es que esa Ahí tenía Era que Uy, qué es esto, amigos Más trocha No, no, no Acá es una bajadita Vale, yo creo que no tenemos más Más ascensos No tenemos más subidas complicadas Un momento Frenamos por acá Frenamos por acá Dale, André Dale, dale, dale O no se orille mucho No se orille mucho Dale, dale, dale Que movimiento Ahí Me tocó en primera Ese que venía en polvo ¿Qué? ¿Se quedaron allá? No, aquí vamos Aquí vamos Ahí vamos Ahí vamos Aquí yo voy bajando A vuelta de rueda Misos ¿Saben qué? Yo voy a hacerlo De la intensidad de frenada De una vez Voy a medirme el reto Mientras ustedes llegan ¿Eh? ¿Qué pena amigos? Un corte comercial ahí No, no, no Hay un pequeño error hermano Me voy a revisar alguito Pero acá ya continuamos amigos Vengan ¿Dónde vienen? Vamos, vamos, vamos Ahí vamos Ok, amigos Vamos Le vamos a encender las lucecitas a este Que se ve demasiado bonito así Y le damos para abajo Ok, allá veo que viene alguien Andrea viene ahí Supongo atrás viene Pero no se suponía Ey, Danner Ah, lo pasaste allá en la subida esta, ¿no? Allá en la subida Claro, claro Me rebasco Ay, lo rebasé Aquí vamos amigos En quinta Suavecito La ventaja es que ya ahora Solo toca es amarrarnos Porque viene pura bajadita Vea Veo una T-800 Va así hermano Ok Y con tal de que no tengamos huecos Todo bien, ¿no? Con tal de que no tengamos No, man Vamos, dándole Uf, qué bonito Es que se amarra muy chévere Con ese Con ese freno de motor hermano Ok, amigo Ahí voy Ahí voy metiéndole Suavecito aquí Suavecito aquí Por si las moscas A fondo, a fondo Uy, uy, uy Ojo con estos huecos Vea lo que les decía Amigos Esto es lo que Acaba Los carros Sí Ahí está Bajamos a quinta Vamos suavecito Trepando Trepando Tratando de esquivar huecos Pero eso es imposible hermano Porque hasta aparece La ruta del sol Uy, trochita de nuevo Uy, ahora que ellas me vi un video Parce De una bolqueta Que iba el soplete En esa ruta Parce Y agarró un hueco Y pues pana Una llanta de esas Tan grande Prácticamente casi Y se le explota Y uno Que va a pensar Una cosa de esas Y el señor Perdió el control Horrible Un mulero Pues tenía la cámara Esa Pues como muchas veces Las personas llevan grabando Y se publicó eso Y uy, no Terrible esa ruta La ruta es muy Muy complicada Amigos La famosa ruta del sol Bueno Tenemos subida Y en trocha Así que Así que Déjate Un pulvero Impresionante Mi bro Ese que No sabe uno Si amarrarla Uy Tengo Aquí El mapa Tiene un error Conmigo ¿Por qué? Me parece Una Como una Sombra amarilla Ya, ya Horrible Esa no era la misma Que le aparecía A fan de la otra Ah, no Las mías eran Rojas Esa es amarilla Esa es una línea Roja Ahí Ok, amigos Ok, ok Este mapa Este mapa Es complicadito De grabar Amigos Pero tiene rutas Chéveres Donde uno se divierte Haciendo sufrir Los carros Amigos Donde se Identifica uno En Colombia Mira, mira Mira, mira Yo por acá Si no conocía Creo que Nunca los había traído Por acá Por estos lados Uy, mire Esto aquí Un parisiga Dice esto Pero bueno Barranco para Lado y lado Si señor Yo prendo el direccional Para absolutamente nadie Pero igual Prendo el direccional Ok, amigos Ahí estamos Le damos Oiga, Daner Al fin nunca miramos El tema de Snowrunner Hermano Ay, si No lo miramos Hay que mirarlo Ay, si Tenemos que ponerlo Snowrunner O moodrunner ¿Cuál de los dos? Snow, es el más realista Ese es el Ese es el Ese es el Sí, 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 sí Es paga Ok El canal Le hago directo a ese Sí, ese es un Muy buen videojuego Al Snowrunner Yo canal Le hago directo Pino Es que es bueno Es bueno Hay que mirar Esa cuestión Más huecos Sí Esos son como Más profundos Mira eso Como en el carro Ahí, papá Esto es como Si la había Dios mío Ajá Esto parece En las calles De Bogotá Literal Uy, uy, uy Acá Acá es más complicado Ojito, ojito, ojito Dios mío De nuevo Apareció el errorcito De nuevo Trocho Arrayas negras Esas malucas Ah Entonces sí Es una incompatibilidad Seguramente del mod Con el mapa Porque ese carro No falla Uy, uy, uy Uy Aquí vamos Amigos No, Dios mío Pero prácticamente Todo el tiempo Yo adelante Nadie se quiso ir adelante Hoy Si siempre nos rotamos Siempre nos rotamos Siempre nos rotamos Sí, ojito No, Dios mío Atrás Están muy buñuelos hoy No se desliza La demora es que lleguen a subida Que uno de los dos se queda A ver A ver, amigos Ahí está Suavecito Ahí está No, pero ya en la loma Que me le paso a usted Porque no me dio Perdí todo el impulso Mi bro Sí Allá fue donde me quedé Aquí vamos Al momento de dar la dirección Para pasarme al lado izquierdo Perdido Perdí Perdí El año Claro No, acá toca en primerita Como lo hicimos desde el inicio Como lo hicimos desde el inicio Amigos Aquí vamos Ojo Ese rato que no he traído una ruta De tanta torocha ¿Eh? Ese peru rato Sí Esta ruta es buena Tiene pavimento ahí Agüeco Sí, lloviendo estos Sí, lloviendo estos Uff Nadie lo hice con un doble troque Ah Eso en carro se patinaba de lo buena Claro 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 Ok amigos Aquí vamos Un doble troque Que bueno Un doble troque Un doble troque Un carepane Un doble troque O en volqueta Un carepane Uff Desde el mortal Ahí está Ahí está Ahí está la idea Mi socio A que lo saque Ahí está la idea A mi socio Claro Ahí vamos Pero que estos todos Vayan bien amarrados Ahí vino a ejecutarla Mi viejo Y parcito Ahí se ven esas volquetas En carepane En la parce Uff Bien gallas Bonitas Sí Se ve mucho todavía Sí Es que esos carros Son unas máquinas Primero salen Estas T-800 De transitar Que salir esas hermanos Esos carros Claro Esos carros Son unos Manos Esos son Robles No se acaban Nunca Ya Opa Dios mío Arce Me sigue apareciendo Un poco Es cuadro Negros Parsa No Aquí Nada más En este sector No Si acuerdas Que también Me pasaba a mí Solo en un sector Que me aparecía eso Tienes que probarla Solo A ver Si solo También te pasa Sí Puede ser online Ojito Adelante Tenemos subida Y torocha ¿Aún no te aparece? No Hoy Afortunadamente no ¿No? Y a Andrea Aquí después que entramos a esta trocha Me empezó a aparecer Fue en negro Sí A mí también me aparece así Eso sí me aparece Ok Te hemos subida Vamos en primerita Ahí me fui Ahí me fui la mitad por la pura mitad por lo que vamos es que llegando ya es que llegando no es que la es que la trocha donde sea carreterita así uy no es que todo esto está lleno de huecos ni modo vamos ya salimos si uno se pone contento porque ya salió pero luego llegan estos huecos de acá adelante y le dicen añor denle despacio dios mío ve adelante viene una subida jodida por favor agarren impulso no quiero que se vayan a quedar ahí mientras de que ya no los veo ni por el retrovisor ni sacando la cámara pero venía ahí el mismo adelantico dios no amigos aquí pues igual tampoco se trata de darle candela al carro por este poco de huecos dejémoslo aquí apenas sacamos de esto no esta carretera está jodidísima de manejar ahí vamos ahí vamos no 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 que es que soy el web 4 a lo que a la máquina a ver es la entrada de la entrada es por aquí papá uy qué bonita finca hermano qué bonita finca está bonita hambre digamos juega casi que no animales salvajes no alimentar vea pues alimentar a los animales salvajes o sea así entramos llegamos llegamos han sido llegar a sudes oye esta finca si me han metido cosita no ni la conocía yo si como que no vale si es que si pilla que por aquí si es el mapa que tiene el error te acuerdas si acuerdas que nosotros salimos la otra vez de aquí que no puede integrar con nosotros que Francia por ahí está en el helicóptero vela arriba hermano si señor claro bro claro hermano que ese día fue imposible grabar por lo mismo de las estructuras que nos están hablando claro ya ya me acordé ok amigos apagamos la camarita por acá Daner donde viene Daner Daner viene ahí viene papá ahí viene entrando sí ya me acordé pero creo que nosotros agarramos aquí saliendo a la izquierda no sí creo que esa fue ah sí esta fue la ruta que tomamos y creo que yo pero creo que yo al final no terminé haciendo esa sino otra ruta no nada porque no bueno sin más decir esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy mientras acomoda Daner yo despido el video no olviden que abajo en la descripción del video les dejo el link de los canales de ellos para que vayan se suscriban activen la campanita de notificaciones sin más decir amigos no olviden darle like suscribirse y nos vemos en el próximo chao 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 hasta la próxima hasta la próxima bye bye hasta la próxima parceros bye 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 ¡Gracias!